Mi nombre es Carmina Y yo soy Heriberto Pues la verdad quisiera volver a empezar a bailar otra vez Me gusta mucho, hace como dos años casi Por problemas de salud ¿Y todo bien? ¿Ya está para regresar? Sí Hola, mi nombre es Aspet Juliana Vengo a la audición de la clínica Para formarme como bailarín También ser parte de esta familia que es muy grande Y está muy padre, en serio Es una experiencia que de seguro la van a aprovechar al millón Y les recomiendo que vengan Y se diviertan y bailen un rato aquí En sí, bailando desde chiquita, como de los ocho años Pero ya entrenando, ya tengo como un año ¿Cuál es tu título favorito? El rey de todo ¿Cuál es tu título favorito? Me sentí muy cómodo, me sentí muy alegre Volví a bailar después de algunos años Y la verdad es que el ambiente La manera que hacen las clases, las audiciones aquí Te van guiando de una manera muy buena Y me sentí muy cómodo, la verdad Y aprendí una coreografía nueva Nuevos pasos Y más que nada tener una muy buena actitud Y eso va a marcar la diferencia Me llevo una gran lección En el sentido que hay muchos bailarines muy buenos Aquí en la ciudad Y más que nada el volver a sentir que puedo bailar Me hizo sentir muy cómodo Y eso es lo que me llevo Mucha alegría Mi nombre es Julia Y la verdad me sentí muy bien Relajada Y como la di toda, pues cansada, verdad Obviamente Pero todo muy bien El ambiente muy perfecto Y la vimos toda Todos la vimos toda Aprendí que la actitud primero El flow también Cómo te llevas en la canción La coreografía sale como un punto extra Así que eso es lo que aprendí hoy Me llevo pues el sentimiento de la alegría Obviamente Y me llevo muchos Me llevo amigos Cudencia amigos Así que Me llevo como el recuerdo de cada uno de ellos Hola, yo me llamo Alexandra Chávez Y la audición estuvo padrísima Al millón Aprendí pues una nueva coreografía Y pasos nuevos que nunca había hecho Me llevo pues aprendizaje Más Supongo que más resistencia Al momento de bailar Porque estuvo muy cansada Y Aprendizaje Síganme en Instagram Alexandra Cpz Síganme en Instagram Fui tu ¿No? Du wife Mi Esta Espíritaje Te Espíritaje La